Hola, yo soy Salvador Valer Sánchez y esta es una entrevista para el Festival de Cortometrajes de Lubac. Estoy, con el gusto de tenerte aquí, claro, con Luis Palomino, director de A Plena Vista. ¿Cómo estás? Muchas gracias por asistir. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Oye, quisiera preguntarte lo más importante, ¿no? Tu corto, A Plena Vista. ¿Me podrías platicar de qué trata, para aquellos que no lo han visto? Es un ejercicio de observación. Cuando vivía en Tailandia y paseando por el barrio al que decidí mudarme, encontré que la vida de la calle era fascinante y todos los días, regresando al trabajo, tenía como estas meditaciones al caminar. Ahí es donde encuentro esta coincidencia, que es entre un ciego y un sordomudo, que están a 10 metros de distancia y que es imposible que ellos se puedan conocer por sí mismos. Entonces, ahí es donde emprendo esta idea de conectarlos y pues ahí es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que de alguna manera genera el motivo de esta historia. Ok. Interesante. Oye, ¿me platicas? ¿Vivías en Turquía? ¿Ya no estás ahí actualmente? En Islandia. En Islandia, perdón. Tailandia. Tailandia. Ay, perdón, es que el audio se... En Tailandia. Entonces, ¿ya no estás ahí actualmente? No, ya no, ya no vivo en México. ¿En México? Ok. Y me imagino que pues México, Tailandia, un choque de culturas enorme. Es una historia bastante interesante. Esperamos verla ya en el Festival de Cortos cuando sea transmitida. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles fueron tus principales retos que tuviste al realizar tu proyecto? No sé si tuviste un equipo trabajando contigo o fue de manera individual o como los típicos cortos de universitarios que son como entre amigos, compañeros. Como qué dificultades tuviste a lo largo del proyecto. Pues realmente este corto fue autogestionado. Fui armando mi equipo, ¿no? La fotógrafa actualmente es mi novia y en ese momento tenía igual amigos locales que me ayudaron con el tema de la producción, sobre todo por la barrera del idioma, ¿no? Que yo no hablo tailandés, entonces era como más difícil poder comunicarme con los personajes, aunque hablara en inglés, pero yo también quería como hacerlo en la lengua original. Entonces, pues ahí fue como se unió el equipo. Pues actualmente todos los que colaboraron en el corto se dedican profesionalmente a la producción de cine y de televisión. Ok, entonces podríamos decir que realmente las dificultades fueron de cultura y lenguaje, porque parece ser que tu equipo pues era un equipo que estudió para lo que hizo, ¿no? Sí, sí, realmente. Pues también las limitaciones económicas, ¿no? Pero fuera de eso, ahora sí que en términos de equipo no tuve problemas, ¿no? Están como todos muy capacitados y entendían de qué se trataba, ¿no? El proyecto. Y sí, el lenguaje fue una limitación y bueno, la otra fue también el hecho de hacerlo de manera totalmente independiente, pues que no teníamos toda la parafernalia que se requiere cuando se hace una producción de otro nivel, ¿no? Pero aún así teníamos como una gran calidad en el sentido de que la imagen era buena, igual que el sonido, ¿no? Y la idea. Entonces eso pues ayudaba a que como un poco se hiciera algo poderoso. Sí, qué bueno. No, y aparte uno cuando no tiene presupuesto, logra ingeniárselas. Ni uno sabe cómo lo logró, pero ya. Resultaba que no necesitaba ese rebotador, lo logré con aluminio. Resultaba que no necesitaba ese filtro pop, a lo mejor lo hice con un calcetín. Uno nunca sabe, ¿no? Es cuando te pones creativo para solucionar los problemas. Exactamente. Y bueno, nosotros ya estábamos trabajando profesionalmente como realizadores y teníamos acceso a, pues, al equipo, ¿no? A ciertas como tecnología que nos hacía más fácil la vida. Pero bueno, de todas formas siempre, ¿no? Surgen cosas que uno no toma en cuenta y que tiene que resolver sobre la marcha. Sí, 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 sí. Sí, me imagino. Oye, nos platicabas sobre que en tu viaje viste a estas dos personas que, como dices, a plena vista no se podían conocer. ¿Cómo fue el proceso creativo de llevar esa idea al cortometraje, a la pantalla? Pues realmente fue como una verdadera lección de vida. Y de hecho, eso se trata el cortometraje, ¿no? El cortometraje finalmente trata acerca de la aceptación. Creo que en ese sentido, todos los que estamos ahí involucrados en la trama, excepto el sodomudo, que realmente es como un personaje ausente, tenemos una expectativa, ¿no? Una expectativa de nosotros, de la vida. En este caso yo tengo esta expectativa de la historia, de quiero llevar a cabo esta premisa, que es crear o generar esta, instigar esta coincidencia, ¿no? Instigar este encuentro que surge a partir de la observación. Y cuando entro al universo de estos personajes, principalmente del saxofonista, el invidente que se llama Manot, se abren otras puertas, ¿no? Y yo creo que esa fue como la lección reveladora, ¿no? Que al final lo poderoso, lo fascinante de trabajar con la no ficción, es que esta no ficción rebasa nuestras ideas, ¿no? No es, o sea, tenemos una intuición, tenemos, vaya, un radar que nos guía y nos dice, bueno, aquí va a suceder algo, aquí hay una historia, pero de eso a poder escribir como el final de esa película, pues es poco probable, y si lo haces es porque ya realmente, pues ya se convierte en una intervención de parte del director, o puede ser mucha suerte, ¿no? Que realmente dijiste, esto va a pasar y eso pasa. Pero creo que eso es lo enriquecedor de este tipo de procesos, ¿no? Que realmente te demuestran que lo que uno tiene que hacer con la realidad cuando trabajas con ella, es aprender a entrar y salir en la narración cinematográfica con gracia, ¿no? De los momentos reales y lo que queda, o sea, lo anecdótico, pues, lo que sucede detrás de cámara y lo que queda en la película. Sí, 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 claro. Oye, y nos hablas sobre este sentimiento, este mensaje. ¿Qué esperas que se lleve la gente al ver tu cortometraje? Digo, tú mismo lo dices, yo generé la intervención, sin embargo, no quise intervenir yo, nunca supe cómo iba a terminar. Pero ya que tienes tu proyecto terminado, ¿qué mensaje te gustaría o esperas que se llevara la gente al verlo? Pues mira, el mensaje que nos trae la gente al verlo es entender o no entender simplemente como saber que todas estas personas que están a plena vista, que viven en la calle, que están enfrente de nosotros, pues que guardan una humanidad muy grande y que realmente siempre tienen algo que decirnos, ¿no? Que no puede ser así que tan valiosos como alguien que se para en un salón de clases o en un curul o en una tribuna, ¿no? Que todos, o en un programa de televisión, todas estas personas que están, este, ahora sí que en el margen, tienen también algo valioso y algo humano y cosas a las cuales podemos aprender y enriquecer nuestros procesos humanos y vitales, ¿no? Entonces, eso sería quizás como lo que me gustaría que la gente pudiera percibir de esto, de este ejercicio. Ok, este, bueno, cerramos ya la entrevista con una despedida. Muy grato el poder recibirte aquí en la entrevista en el festival y esperamos verte pronto de nuevo. Es cada año, entonces, ojalá y puedas participar, te vuelvas alguien recurrente con nosotros. Muchas gracias a ti.